¡Hola amigos! ¡Qué gusto estén con nosotros en su programa de Libro del Cielo! Les damos la bienvenida el Dr. Salvador Tomassini, Alejandro Carrega y su servidora Elby Carreón. Y vamos a dar comienzo con la lectura 1958 de septiembre 12, 1926. El vínculo del alma con la voluntad divina es vínculo eterno. La humanidad de nuestro Señor posee el reino de la divina voluntad, tanto que toda su vida dependía de ella. Formar el reino de la divina voluntad en el alma es transmitir en ella lo que posee la humanidad de Jesús. Bueno, creo que con el puro título es más que suficiente, ¿no? Sí. O sea, primero, vínculo del alma con la divina voluntad eterno. Eterno no de aquí para adelante, sino eterno es eterno de aquí para adelante y de aquí para atrás, o sea, un punto solo. Claro, quiere decir que el alma se sitúa en esa permanencia, en ese eterno presente de Dios. Y entonces el alma prácticamente se convierte en eterna. Y todo lo que el alma hace en la divina voluntad, Dios lo recibe desde siempre y hasta siempre. Nunca ha terminado. O sea, se sale del tiempo que nosotros consideramos tiempo. Claro, así es. Entonces, luego, la humanidad de Jesús, o sea, posee el reino, lógico, él es, propiamente él es el reino, ¿no? Y que él dependía, todas sus acciones dependían de la divina voluntad para eso, para poderse extender en la eternidad y abarcar a todos los hombres. Poder redimir tanto a Adán como al último hombre que haya sobre la tierra. Si lo hubiera hecho en voluntad humana, solamente hubiera podido abarcar a los presentes, ni siquiera a los futuros, ¿no? En fin. Y lo último, o sea, que es la parte, yo diría, principal, ¿no? Formar el reino de la divina voluntad en el alma es transmitir en ella lo que posee la humanidad de Jesús. Y aquí tenemos la definición perfecta de lo que es vivir en la divina voluntad. No es el anular nuestra voluntad. No es el que Jesús obre todo en nosotros. Sino que todo lo de Jesús se nos da. La voluntad humana llega a poseer todo lo que Jesús poseía. Y entonces, todos los actos de la voluntad humana conllevan todo lo que la humanidad de Jesús poseía. O sea, todo lo de la divina voluntad. Por eso se dice que es Jesús quien obra. Pero no es él obrando. Sino es la voluntad humana dotada con todo lo de la divina voluntad. Y ahora pone en movimiento todo lo que Jesús hacía, lo que Jesús hizo. Y entonces, ¿estás repitiendo la vida de Jesús? Sí, pero llevada a cabo por la voluntad humana. Mientras parece que mi siempre amable Jesús regresa, y yo creo que no lo perderé más, en lo más bello huye como relámpago, y yo permanezco privada de aquel que forma la vida de mi pobre existencia. Con el duro clavo del delirio de que regrese aquel que hace surgir el sol en mi pobre alma. Pero mientras deliraba por su regreso, y temía que me hubiese dejado, te improvisó a regresar, y me ha dicho. Hija mía, ¿no quieres persuadirte de que no puedo dejarte? Si tu unión conmigo estuviese vinculada, formada, sellada sobre otra base que no fuera mi voluntad, podrías temer, pero como está vinculada, escriturada, firmada sobre la base eterna de mi querer, lo eterno no está sujeto a mutaciones. Más bien, todo tu ser, tus deseos, tus afectos, aún tus más íntimas fibras, están ligadas con vínculos eternos, y mi querer corre en ellos para constituirse como vida, y formarlos con la sustancia divina y eterna que él posee. Se puede separar la eternidad, se puede algún día cambiar un dios, se podrá separar el ser supremo de su voluntad. Todo esto es inseparable, indivisible. Así, todo lo que mi voluntad une, entra en el orden eterno y se vuelve inseparable de mí. Por lo tanto, ¿cómo puedo dejarte? Esto es lo que decíamos al principio. O sea, cuando el alma dice sí, cuando el alma se lanza totalmente a la voluntad divina, se une a ese acto eterno de Dios. Y ese acto eterno es inseparable totalmente y no puede cambiar. No puede cambiar de decir, hoy estoy, mañana no. Sino siempre estará, es inmutable. Así que el alma que llega a vivir en la divina voluntad, es un alma que está totalmente ligada a ese punto eterno, y no se podrá separar jamás de esa divina voluntad. Y esto es lo que comentábamos en un programa de diálogos divinos, no sé si recuerdas, sobre el demasiado tarde. Ah, fue hace poquito. Hace poco, demasiado tarde. No podemos, una vez entrando, una vez estando ahí, no hay forma de poderse salir. Aunque Dios respeta el libre albedrío. Si lo quisiéramos, realmente, en ese momento nos podríamos salir. Pero recordemos que lo que ya está funcionando como vida, es la divina voluntad. Y la divina voluntad no va a querer que nos salgamos. Es que, me imagino un canal eterno, que uno se vaya para atrás, se vaya para adelante, no hay salida en ningún lado. Así es. Y también estaba pensando en un, pues en un regalo que nos dan para ir entendiendo la eternidad. ¿Qué serían los números? Por ejemplo, si uno quisiera irse para atrás a buscar el número más pequeño que hay, el punto, punto cero, 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 cero para atrás, nunca va a llegar uno al número más pequeño. Y a la derecha tampoco, nunca va a llegar uno al número más grande. No, siempre hay algo que puedes agregar. Así es. Y queda uno sin tener salida porque está en la eternidad. Exactamente. Y así es que cada acto que se hace en la divina voluntad, ahí ya queda en la eternidad, es inmutable y ya queda por siempre. Por siempre. Un acto, un te amo que tú le dices a Dios en la divina voluntad, es un te amo que permanece eternamente, dándole todo lo que el te amo contiene. ¿Y qué contiene el te amo? O sea, cuando nosotros decimos te amo, ¿qué estamos diciendo? Me doy todo. Me doy todo. Y si ese me doy todo lleva a la divina voluntad, me estoy dando todo junto con la divinidad. Y eso es inmutable. Permanecerá toda la eternidad, aunque yo me saliera, pero ese acto queda dándole a Dios la gloria, el amor, la retribución, no a nombre mío nada más, sino a nombre de toda la familia humana. Y desde el principio hasta el fin, o sea, desde que Dios es Dios y hasta que sea Dios, o sea, siempre, ahí estará ese te amo. O sea, que se le está dando todo un Dios a Dios. Así es. Por eso es que, si nos fijamos, esto genera vínculos totalmente inseparables. O sea, el alma, la criatura, prácticamente queda unida a la vida divina, y le resulta prácticamente imposible. Lo que dice Jesús aquí, ¿cómo me puedo separar de ti si tú tienes mi voluntad? Nosotros podríamos decir, ¿cómo me puedo separar de la divina voluntad si ella es mi vida? Sería un suicidio, pero un suicidio divino. Sí, o sea, Yahvé es yo soy. Nosotros al estar fundidos, ya tener vida divina, también vamos a poder decir yo soy. Así es, porque hemos llegado al culmen de lo que Dios tenía pensado para nosotros. La criatura, mientras vive en su voluntad, jamás podrá decir yo soy. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a un movimiento constante de actos, de actos, de actos, de actos, de actos, y cada acto va haciendo que crezcamos. En el bien, en el mal, no importa, pero vamos desarrollándonos. Y el yo soy será en el momento de la muerte. Pero si tenemos la divina voluntad como nuestra, o sea, ya Dios ya nos la dio porque ya vio la decisión, ya estamos en el último grado de vida en la divina voluntad, o sea, fundidos, en ese momento ya yo soy. Yo soy un acto de la divina voluntad. Y ese acto de la divina voluntad contiene todo, abarca todo, no le falta nada, y ahí se completa el acto completo y cumplido de la divina voluntad en la criatura, que es el único acto que la divinidad no tiene en el cielo. Porque antes pensábamos que el acto conquistante y el acto creciente también no había en el cielo. Bueno, efectivamente no lo hay, pero lo hay en la tierra, en la voluntad humana. Cuando Dios logra convertir, que alguien se convierta, e incluso que crezca en santidad humana, es un acto creciente. No de divina voluntad, estamos de acuerdo, pero es un acto creciente. No en la divina voluntad, un acto conquistante, pero al fin y al cabo conquista. ¿Hasta dónde lo lleve a crecer? ¿Quién sabe? No sabemos hasta qué punto, pero siempre habrá algo más que agregar. El día que esa persona muera, se le dirá, mira, lograste esto, pero había algo más. El alma que vive en la divina voluntad, no, porque en el momento que viva en la divina voluntad, y ya permanentemente en ella, lo tiene todo. Tiene la plenitud de la santidad humana, tiene la plenitud de los actos de Jesús, tiene la plenitud de los actos de María, tiene la plenitud de todos los atributos divinos, tiene las obras divinas como propias, tiene todo, ya no puede crecer, ya está unido al querer divino, y el querer divino ya no crece. Por lo tanto, en ese momento, la criatura puede decir, yo soy. Puede crecer en el sentido de actos, pero como Dios en la eternidad, ya tiene los actos que vayamos a hacer, porque ya los conoce, el alma que vive en la divina voluntad, los contiene todos. Entonces, podríamos decir, yo soy. Sí, y Dios no puede dejar de ser Dios. Así es, y el alma no puede dejar de vivir en esa divina voluntad. Si esto no fuera así, todo lo que mi voluntad ha hecho en ti, su trabajo, su fundamento, sus mismas manifestaciones, habrían sido un juego, una cosa superficial, un modo de decir, no una realidad. Por eso quita estos temores, de que yo te pudiera dejar, porque no son cosas que produzca, y pertenezcan a mi voluntad. Ella es firmeza y vínculo indisoluble. Resulta inconveniente, a quien posee por vida mi querer, que se ocupe de otra cosa, mientras que deberías estar totalmente ocupada, en cómo ensanchar los confines de su reino, a fin de que truimfe, se forme en ti, y así podrías transmitirlo a las pobres generaciones, que se debaten y se forman la corriente de la vorágine, donde quedarán precipitadas. Pero también los castigos son necesarios. Esto servirá para preparar el terreno, para hacer que el reino del fiat supremo, pueda formarse en medio a la familia humana. Por eso muchas vidas que servirán de obstáculo al triunfo de mi reino, desaparecerán de la faz de la tierra. Así. Espérame, porque esto es importante. Sabemos que hay muchísimas contras, en contra de la divina voluntad, muchísimas cosas que se han ido deformando y que eso distorsiona realmente lo que es la vida en la divina voluntad. Y aunque sean cosas buenas, cosas santas, pero recordemos que aquí no se trata de juntar lo bueno o lo santo. Se trata de dejar única y exclusivamente lo divino. Nada más. Por lo tanto, todo lo que pueda ser santo, bueno, en voluntad humana, estorba para la santidad en la divina voluntad. La divina voluntad lo quiere todo. No se conforma con partes, sino es todo. Entonces, todos aquellos que de alguna manera estén entorpeciendo el desarrollo del reino, que se opongan a la divulgación, que se opongan a la formación de grupos, que se opongan a las verdades escritas que dejó Jesús a través de Luisa, en definitiva, están en un gravísimo riesgo. gravísimo riesgo. Y algunos hay. O que se opongan simplemente a extender esto, a dar estos conocimientos, que digan es para nada más un grupo y los demás no. Así es. Algunos serán de buena voluntad y otros de mala voluntad. Pero al final de cuentas, el resultado es el mismo. Están desviando y están poniendo trabas para que el alma pueda llegar. Yo no me logro imaginar a un Jesús que llega y le dice a Luisa, Hija, te tienes que despojar de todo, de todo, aún de tus virtudes, aún de tus prácticas religiosas, aún de tus actos piadosos, santos, porque mi voluntad no tolera ni siquiera la sombra de un acto de voluntad humana. Entonces, yo entendiendo eso, no me puedo imaginar cómo hay personas que creen que pueden meter cosas que no son para vivir en la divina voluntad, que pueden ser producto de voluntad divina, sí, pero para la santidad humana. O sea, todo lo que sea dado por Dios para la santidad humana es porque lo tiene que usar la voluntad humana. Entonces, yo no me explico cómo es que no pueden entender que esto no se puede meter acá. O sea, yo no lo puedo comprender. O sea, realmente no entiendo. Ejemplos burdos, ya saben que así soy, bueno, burdito. O sea, yo no me imagino a Jesús, a María, en una práctica religiosa que ellos quizá han recomendado, que ellos han dado como buena, el encomendarse a los santos. Yo no me imagino a Jesús encomendándose a un santo. ¿Se lo imaginan? No. Para nada. Entonces, es más o menos lo mismo. Aquí es el santo el que está esperando lo que Jesús o María le dan. Por lo tanto, ese es el ejemplo para mí perfecto. tenemos que quitar todo lo que Jesús nos dio para llegar a comunicarnos con él. Lo tenemos que quitar porque ahora ya estamos con él. Ya no es llegar a comunicarme con él, sino ya lo tengo. Entonces, ¿para qué quiero algo? ¿Para qué quiero usar el teléfono para hablar con Alejandro o con Elby? Sería absurdo, ¿no? Sí. O sea, ya estamos aquí. Claro. Seguimos. Por eso, muchas vidas que servirán de obstáculo al triunfo de mi reino desaparecerán de la faz de la tierra. Así que muchos castigos de destrucción sucederán. Otros los formarán las mismas criaturas para destruirse una a la otra. Pero esto no debe preocuparte. Más bien, reza para que todo suceda para el triunfo del reino del fiat supremo. Dos verdades fundamentales. Primero, la que ya dijimos, todos aquellos que estén haciendo algo de esto están en un grave, grave peligro de que los desaparezcan de la faz de la tierra. Y ha sucedido. Dice, ahora, la parte final es, algunos de estos medios de destrucción de estos castigos vendrán de Dios. Pero otros será el propio hombre quien lo forme, ¿sí? Para destruirnos entre nosotros. Y luego, el punto fundamental, esto no nos debe preocupar. Nada de que ahí viene y que un cometa y que un planeta y que un no sé qué y que el eje de la tierra y que mil cosas y que hay que hacer un refugio y que hay que acumular comida y que hay que... Nada. Definitivamente nada porque eso sería este punto de aquí. Sería preocuparnos, preocuparnos. Y la preocupación es de la voluntad humana, no de la divina. la divina voluntad no se preocupa. Así que eso debemos de quitarlo totalmente. Y luego dice, más bien reza para que todo lo que suceda sea para el triunfo del Fiat Supremo. Eso lo dice en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas, no me acuerdo Lucas qué, pero dice, bueno, de alguna forma hablando de los últimos tiempos, dice, cuando veas la abominación en el templo, huye a los montes, si estás en la azotea no voltees para abajo. No bajes. O sea, con eso lo que nos está diciendo a los montes es irse hacia Dios y nada más ver a Dios y no volver a voltear la tierra porque van a estar pasando tantas cosas que estaríamos muy distraídos y no creceríamos en la divina voluntad. Así es y nos saldríamos realmente porque nos estaríamos fijando y preocupando por todo lo que está sucediendo acá y eso no tiene razón de ser si realmente estamos en la divina voluntad. y Dios dice constantemente Jesús no pierdas la paz porque si no hay paz yo no puedo estar ahí y es lo que debemos de hacer ver veamos lo que veamos oigamos lo que oigamos no perder la paz así es seguimos dicho esto ha desaparecido entonces yo me he ocupado en hacer mi acostumbrado giro en la voluntad suprema su luz me hacía todo presente tanto lo que ha hecho en la creación como lo que ha hecho en la redención la voluntad divina bilocada en cada acto que hacen ellas esperaba una visita mía a cada uno de estos sus actos para tener a su pequeña hija como compañía aunque fuese visita fugaz donde reinaba y dominaba como reina o como agradecía mi pequeña visita en cada uno de sus actos mi pequeño te amo mi mezquina adoración mi reconocimiento mi gracias mi sujeción pero como sus actos son innumerables yo no terminaba jamás de alcanzarlos todos entonces habiendo llegado a los actos de la redención mi dulce Jesús se hacía ver como pequeño niño pero tan pequeño de poderse encerrar en mi pecho como era bello amable gracioso el verlo tan pequeño pasearse sentarse ponerse como en trono de majestad en mi pequeña alma suministrándome su vida su respiro sus actos para hacer que todo tomase de él pero mientras lo veía en mí como niño al mismo tiempo ha venido también crucificado era tanta la atención de sus miembros que se podía enumerar todos los huesos y los nervios uno por uno ahora si el niño estaba encerrado en mi pecho el crucificado Jesús se ha extendido en todos mis miembros no dejándome ninguna partecita de mí que no fuese poseída por su adorable persona sentía más su vida que la mía así después de haber estado algún tiempo en esta posición con Jesús me ha dicho aquí yo compararía esta esta parte de lo que nos está diciendo aquí Luisa que la divina voluntad quiere nuestra compañía y de repente yo siento que esto es parte del sufrimiento de Jesús buscando compañía en el huerto de los olivos yendo a buscarla con sus amados con sus discípulos con sus apóstoles y los encuentro dormidos ninguno ninguno permaneció despierto junto a él acompañándolo la divina voluntad se busca por todos lados y sin embargo no encuentra la compañía en donde se bifurca en donde se multiplica en cada acto que hace ¿sí? en cada acto que hace ¿en dónde? en la creación en la redención la divina voluntad quisiera nuestra compañía en la luz del sol ¿cómo? viendo reconociendo a esta divina voluntad en la luz del sol agradeciendo todos los bienes que pone en la luz del sol disfrutando de esos bienes pero gracias a ella lo estaríamos estaríamos reconociéndola y acompañándola en el agua en el viento en el bosque en los animales en los seres humanos y entonces viviríamos realmente en un paraíso porque en todo veríamos a Dios y el punto es que va y nos busca y nos encuentra dormidos nos encuentra usurpando sus bienes porque los estamos usurpando no eran para nosotros eran para el alma que vive en la divina voluntad entonces estamos robándolos y estamos ni siquiera pensando en ella ni siquiera pensamos sino al contrario a veces nos molesta hay que sol tan inclemente hay que frío tan bárbaro hay que calor hace hay esta lluvia hay esta sequía siempre estamos quejándonos cuando que en cada cosa creada Jesús está diciéndonos que la divinidad puso sus atributos en ella así que deberíamos de ir modificando esa forma de pensar e ir encontrando a la divina voluntad en todos los actos y acompañándola sobre todo en los de la pasión de Jesús porque ese es el punto principal ¿no? sí principalmente en su pasión claro y también nos podemos ir cuando es el niño joven ¿verdad? en todos los estados así es hija mía mi humanidad posee el reino de mi voluntad tanto que toda mi vida dependía de ella así que con depender de ella yo tenía la inteligencia del supremo querer su mirada su respiro su obrar sus pasos su movimiento y latido eterno de este modo formaba el reino del fiat supremo en mi humanidad su vida y sus bienes ves entonces lo que significa formar su reino en ti debo transmitirte lo que posee mi humanidad la cual te suministrará su pensamiento su mirada su respiro y todo lo que poseo para la formación de ese reino mira cuánto amo este reino pongo a su disposición toda mi vida mis penas mi muerte como fundamento guardia defensa sostén no hay nada de mí que no sirva para mantener en pleno vigor el triunfo y el absoluto dominio de mi voluntad toda mi vida dependía de ella estamos hablando de Jesús estamos hablando de la humanidad del verbo eterno y que él mismo en los escritos de Luisa se define como yo soy la voluntad divina entonces ¿a qué se refiere ese que todo dependía de ella? que toda su vida dependía de ella se nos olvida que Jesús es verdadero hombre y como verdadero hombre tiene una voluntad humana libre que podía escoger entre estar o no estar unida a la voluntad divina y junto con eso una voluntad humana que recibe el el cúmulo de pecados de toda la familia humana por lo tanto ahora esa esa voluntad humana de Jesús tiene que pelear unida a la voluntad divina y rehacer vencer todos los actos de toda la humanidad pero gracias a que toda su vida dependía de la divina voluntad ¿sí? y dependiendo de ella podía poseer la inteligencia del supremo querer su mirada su respiro su obrar sus pasos su movimiento y latido eterno así que en realidad era el verdadero reino el verdadero reino de la divina voluntad ¿sí? y luego ya nada más es ves entonces lo que significa formar su reino en ti debe transmitirte lo que posee mi humanidad qué enorme verdad que no hemos reflexionado en un momento dado o sea Alejandro quiere ser santo bueno quiere y practica la santidad practica las virtudes y llegará a una altura X determinada dependiendo de eso del tiempo de su vida y de la intensidad con la que practique las virtudes pero él quiere ser santa también pero santa en la divina voluntad Alejandro va a pasar 20 30 años practicando las virtudes mortificándose haciendo todos los sacrificios por poner en práctica todo lo que él considera que debe que debe hacer y alcanzará una santidad grande Elvi vive en la divina voluntad y con eso o sea prácticamente dura muy poquito tiempo Elvi se muere el día de mañana bueno es un decir Elvi pero se muere con la divina voluntad la santidad de Elvi es infinitamente superior a la santidad de Alejandro ¿por qué? porque está teniendo en ella la misma vida de Jesús vivida como de ella y se le da como si fuera realmente de ella entonces el alma que tiene la divina voluntad va a tener la misma santidad de Jesús ¿quién será superior? Elvi entonces creo que esto es conveniente ojalá y lo pensáramos o sea porque dice yo tenía bueno toda mi vida dependía de ella así que con depender de ella yo tenía todo lo del supremo querer ¿sí? y luego formar mi rey su reino en ti ella debe transmitirte lo que posee mi humanidad la cual te suministrará su pensamiento su mirada su respiro y todo lo que poseo para la formación de este reino ¿qué más se puede anhelar? ¿qué le podemos agregar? nada y es todo lo que posee su humanidad es digamos no vamos a a conseguir todo lo que está en su humanidad pero es nuestro es a lo que le tiramos es nuestra meta y cuánto nos quepa de esa de lo que él contiene en sí depende de nosotros depende del abandono depende de la tensión depende del amor que le tengamos depende de todo eso es lo que podremos recibir de él quien más quien menos pero todos con vida de Jesús en nosotros por eso dice el verdad cuando quieras encontrar todo y a todos lo vas a encontrar en mi humanidad así es por eso no te maravilles si ves en ti como repetirse las diversas etapas de mi edad y de mis obras y ahora me des niño ahora joven ahora crucificado es el reino de mi querer que está en ti y toda mi vida se alinea dentro y fuera de ti para guardia y defensa de mi reino esto es otro punto también que es dentro de la criatura que vive en la divina voluntad vamos a encontrar y a repetir en nosotros los actos de la infancia los actos de la adolescencia los actos de la madurez los actos ya de de Jesús como como mesías los actos de Jesús haciendo milagros los actos de Jesús en su pasión y todo todo en él o sea porque todo está encerrado ahí por eso se atenta y cuando algún temor te asalte piensa que no está sola sino que tienes por ayuda toda mi vida para formar este reino mío en ti y constantemente sigue tu vuelo en la unidad de la luz suprema de la divina voluntad yo allá te espero para darte las sorpresas de retorno para darte mis lecciones tienes por ayuda toda mi vida ¿qué quiere decir eso? yo ya te espero para darte las sorpresas de retorno la correspondencia cuando ya esté en la divina voluntad la alma que está en la divina voluntad pues a lo mejor está hablando ya cuando esté allá con él hablamos de que todo este caminar de la iglesia ha sido no un caminar hacia adelante la iglesia no va hacia algo nuevo la iglesia va en camino de retorno hacia lo primero antes de la caída no es unir progresando sino es unir regresando al punto de origen entonces yo allá te espero ¿en dónde? en la divina voluntad en el reino de mi voluntad para darte las sorpresas de retorno ya llegaste es como el padre del hijo pródigo nada nada que vienes como siervo vienes como mi hijo denle el anillo la capa y maten al becerro gorda en el cielo no va a haber becerros pero bueno de todas maneras es esa idea ¿no? y si que nos quede muy fijo no vamos progresando vamos regresando el camino es hacia atrás no hacia adelante no vamos hacia adelante si de hijo pródigo queda muy bien el ejemplo como un círculo que vamos caminando y vamos a retornar un boomerang o sea Dios le dio un boomerang a Adán le dio su vida en forma de boomerang y Adán lo que hizo fue lanzarlo decir no lo quiero pero por eso Dios había puesto su vida en forma de boomerang así no lo quieres pero va a regresar y tiene que volver y ese es el camino que ha seguido toda la humanidad guiada por Dios para volver al punto de origen que es este si ahorita ya el mundo está comiéndose las bellotas de los cerdos y hasta a punto de dar la vuelta así es pero quiere decir que ya vamos más pronto llegando al punto de origen ¿no? todo eso si o sea poco a poco vamos acercándonos a ese punto bueno amigos pues el tiempo se nos termina una bella lectura con mucha enseñanza y esperemos que podamos sacarle un poco de luz a todo esto y que lo que nos empeñemos en meditarlo comprenderlo y vivirlo bueno Elvi gracias gracias doctor Alejandra muchas gracias gracias Alex y gracias a ustedes amigos gracias amigos gracias París hasta luego